La madrugada del 7 de diciembre, fueron ingresados al Cerezo, el Cabecilla y seis involucrados más de la banda de secuestradores que privaron de la libertad y posteriormente de la vida a dos jóvenes el pasado mes de julio del presente año. Entre ellos, hay varios jóvenes involucrados de la ciudad de Agua Prieta. Las órdenes fueron giradas por el juez primero de los ramo penal por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado en premeditación y alevosía, robo con violencia en las personas respecto de vehículo de propulsión mecánica y utilizando arma de fuego, asociación delictuosa y delincuencia organizada, así como corrupción de menores. Quienes fueron ingresados al Cerezo son Giancarlo López González, de 23 años de edad, originario de Ascensión, Chihuahua, Cabecilla de la Banda, Paola Yadira Silvas Gómez, de 19 años de edad, originaria de Agua Prieta, Sonora, al igual que Lourdes Gómez Ramírez, de 41 años de edad, quien purgó condena en el Cerezo de Chihuahua por el delito de secuestro en el año 2009. David Reinaldo Gómez Ramírez, de 27 años de edad, Esdrey Maritza Silvas Gómez, de 21 años, y Luz Amelia Villalobos Meraz, de 38 años de edad, todos ellos originarios de esta ciudad. Estas personas quedarán en espera de su sentencia y de aplicárseles la nueva ley serán acreedores a cadena perpetua. Carlos Ray Morales, para Apsom, TV Noticias.